El partido se abrió con una impresionante muestra de cariño a Frank, que vive dedicado con sus familiares, en un estadio que registró una entrada muy cercana a los 7.000 espectadores, la Deportiva votó de excelentes ocasiones en el primer acto, donde tocó a ir con momentos de buen juego. El 1-0 fue una combinación perfecta que culminaba a Oscar de Paula. En la segunda mitad, la Deportiva bajó físicamente el cuadro palentino, empató en una falta, y aunque los locales tuvieron alguna ocasión tan clara como esta de Rubén Vega, el cuadro morado daba la sensación de poder llevarse el partido. En el minuto 91, Teo centraba desde la derecha y de Paula resolvía el encuentro.